En los días de la voz prometió el gran Dios de entregar el gran plan revelado en simplicidad Una voz, una flor de la tierra creció Una nueva comisión Dios en los días de la voz Y salió hasta el fin Para ti y para ti El mensaje entregó Dios en los días de la voz Y salió hasta el fin Para ti y para ti El mensaje entregó Dios en los días de la voz En los días de la voz prometió el gran Dios Entregar el gran plan revelado en simplicidad Un amor, una flor de la tierra creció Una nueva comisión Dios en los días de la voz Y salió hasta el fin Para ti y para ti Para ti y para ti El mensaje entregó Dios en los días de la voz Dios en los días de la voz Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Gracias le damos al Señor Por esa voz que salió En esta edad final Por ese alimento precioso Que Dios ordenó guardar Para una novia igualmente preciosa De este alimento nos nutrimos nosotros Nosotros lo creemos en la palabra de Dios revelada Para nuestras vidas Gracias Señor amado Deseamos que bendiga tu palabra Que tu palabra caiga en nuestros corazones La simiente de los corazones La simiente de vida Señor Se arraigue allí en nuestra alma Señor y produzca A ciento por uno en cada uno de nosotros Ese es nuestro deseo bondadoso Señor Deseamos que tu santo espíritu se mueva En esta tarde en cada uno de nosotros Y que te quedes con nosotros bondadoso Señor Ese es nuestro deseo Y con nuestros hermanos que nos ven En algún lugar del mundo Aquellos que no pudieron llegar esta tarde Señor Seas tú bendiciendo a todos Toda alma Señor Toda alma que escucha tu palabra Sea grandemente bendecida Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús Nuestro amado libertador Nuestro redentor Nuestro salvador Amén, amén Aleluya Gloria a Dios Santo es Dios Vamos a abrir la palabra en jueces capítulo 16 Jueces capítulo 16 Jueces viene después de Josué Josué viene después de Deuteronomio Para que se vaya ubicando Jueces Después de Josué Capítulo 16 Del verso 10 Al 20 Entonces Dalila dijo a Sansón Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Entonces Dalila dijo a Sansón He aquí tú me has engañado Y me has dicho mentira Descúbreme pues ahora Te ruego Cómo podrás ser atado Y él le dijo Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas Que no se hayan usado Yo me debilitaré Y seré como cualquiera de los hombres Y Dalila tomó cuerdas nuevas Y le ató con ellas Y le dijo Sansón lo filisteo sobre ti Y los espías estaban en el aposento Más él rompió De sus brazos como un hilo Él las rompió de sus brazos como un hilo Y Dalila dijo Sansón Hasta ahora me engañas Y tratas conmigo con mentiras Y tratas conmigo con mentiras Descúbreme pues ahora Cómo podrás ser atado Él entonces le dijo Si te gires siete huedejas de mi cabeza con la tela Y las asegurares con la estaca Y ella las aseguró con la estaca Y le dijo Sansón lo filisteo sobre ti Más despertando él de su sueño Arrancó la estaca del tetar con la tela Y ella le dijo Cómo dices yo te amo Cuando tu corazón no está conmigo Ya me has engañado tres veces Y no me has descubierto aún En qué consiste tu gran fuerza Y aconteció que presionándole Ella cada día con sus palabras E importunándole Su alma fue reducida a mortal angustia Le descubrió pues todo su corazón Y le dijo Nunca a mi cabeza llegó navaja Porque soy nazareo de Dios Desde el vientre de mi madre Si fuere rapado Mi fuerza se apartará de mí Y me debilitaré Y seré como todos los hombres Viendo Dalila Que él le había descubierto todo su corazón Envió llamar a los principales De los filisteos diciendo Venid esta vez Porque él me ha descubierto todo su corazón Y los principales de los filisteos Vinieron a ella Trayendo en su mano el dinero Y ella hizo que él se durmiese Sobre sus rodillas Y llamó a un hombre Que él le rapó las siete huedejas De su cabeza Y ella comenzó a afligirlo Pues su fuerza se apartó de él Y le dijo Sansón Los filisteos sobre ti Y luego que despertó Él de su sueño Se dijo Esta vez saldré como las otras Y me escaparé Pero él no sabía Que Jehová ya se había Apartado de él Ahora Apocalipsis 2 21 Al 23 Y dice Y le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de su fornicación Y aquí yo la arrojo en cama Y en gran tribulación A los que con ella Adulteran Si no se arrepienten de las obras de ella Y a sus hijos se heriré de muerte Y todas las iglesias sabrán Que yo soy El que escudriña la mente y el corazón Yo daré a cada uno según Vuestras obras Esa es su palabra mis hermanos Esas son las palabras que su siervo Escogió para este mensaje Que yo tengo Que yo elegí para traerles en este día Una iglesia Tomen asiento mis hermanos Una iglesia engañada por el mundo Se llama el mensaje que su siervo predicó Y él tomó estas escrituras Y ahora vamos a hablar de la palabra Y usted sabe la palabra Es viva Y eficaz La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Dice las coyunturas y los tuétanos O sea Corta Se mete en todo lugar Y diciendo los pensamientos Y las intenciones del corazón Mira hasta donde llega la palabra Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta en su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas y abiertas A los ojos de aquel Va a llevar a perfección Porque es lo prometido Pero para eso nosotros tenemos que obedecer Su palabra Entonces Yo voy a hacer un pequeño resumen Me gustó a mí Cuando escuchaba el viernes 24 El mensaje que su siervo tomó Mensaje conferencia Y yo hice un pequeño resumen Muy pequeño Dice No obedecer hace nuestra vida miserable Es mejor obedecer Entonces por eso estamos parados en este lugar No obedecer hace nuestra vida miserable Es mejor obedecer Cada uno de nosotros Cada uno aquí está cumpliendo un propósito en Dios Decía ese día la palabra Y el propósito para el que Dios nos trajo Cumplámoslo No lo dejemos para mañana Decía su siervo también En el párrafo 167 Y ustedes que son miembros de iglesia Bueno También voy a hablar esto Y este mensaje Porque he visto últimamente Nos hemos dado cuenta nosotros Está llegando gente nueva Otros están regresando Y tal vez a ellos Quizá a los antiguos no muchos Quizá el antiguo ya ha pasado por este camino Ya ha cumplido estas etapas Pero el nuevo El que viene entrando El que viene volviendo Con seguridad que le va a servir ¿No es verdad? Eso es lo que estamos creyendo Y ustedes que son miembros de iglesia Y que sienten que hay algo más En lo profundo de su corazón Serán miserables Y desventurados Hasta que acepten a Cristo Así Ustedes Han visto el genuino Espíritu Santo Verdadero Orando en el pueblo Serán miserables Hasta que venga ustedes Es Dios llamándolos Ríndanse Salgan de detrás de los arbustos O sea No nos escondamos en ideas En cosas extrañas Cosas raras Salgamos Ya no hay más que decir Dios proveyó su manera Es por medio de la sangre Amén El 168 Si ustedes dicen Bueno Yo pertenezco a la iglesia Eso quiere decir exactamente Como si Pertenecieran al rodeo No es lo mismo Pertenecer a la iglesia Es como pertenecer a rodeo A un club cualquiera ¿Lo entiende usted eso? Tenemos que pertenecer a él Nosotros Tenemos que pertenecer a Cristo Porque por un espíritu Fuimos bautizados En un cuerpo Sean judíos o griegos Sean esclavos o libres Y a todos Nos dio Deber de un mismo espíritu ¿Lo cree usted? Y a eso Tenemos que pertenecer Nosotros A él Que él Este en nosotros Entonces no pertenecer A la iglesia No nos sirve Pertenecer a la iglesia Luego Su siervo dice Miren La visión Nos estamos muriendo El mundo Está acabado Decía La iglesia Se ha descarriado Dios está tratando De llamar Una novia Y nosotros Creemos ser esa novia Que Dios Está llamando Pero luego Cuando vayamos Leyendo Este pequeño Es como media hora Que yo aparté De este mensaje Este mensaje Que se llama Una iglesia engañada Por el mundo ¿Cuántos lo han leído? Ese mensaje Levante la mano Yo quiero saber Cuántos han leído Ese mensaje Ya Estamos bien entonces Una iglesia engañada Por el mundo Entonces Nos va a servir A todos Saber Que nosotros Tenemos que tenerlo A ver dentro Nuestro No solamente Pertenecer a una iglesia Podríamos Pertenecer a la iglesia A la logia católica Luterana Dice Metodista Bautista Pentecostal Y podríamos decir También que Pertenecemos Al mensaje De la hora Pero Todavía Eso no está bien En nosotros Por lo que dice Este mensaje Ustedes lo van a ver La iglesia Se ha descarriado Dios está tratando De llamar una novia Párrafo 172 Él tenía que obedecer Palabra por palabra Hablando de Moisés Cuando tuvo la conferencia En la zarza ardiente Quita tu calzado Moisés La tierra en que estás Es santa Amén Y pregunte En el 173 Que si Moisés Hubiera dicho Bueno mira señor Acabo de recibir Una educación Honra Es quitarse el sombrero Así que me quitaré El sombrero Eso nunca Hubiera funcionado Obediencia a Dios Cuando Dios dijo Calzado Él quiso decir Calzado 174 Cuando Dios dijo Nazcan de nuevo Aquí es cuando Vamos a ir entrando Porque este habla De lo mismo Nazcan de nuevo Él quiso decir Que nazcan de nuevo Él no quiso decir Un apretón de manos O la repetición De un credo Todos tienen miedo De ese nuevo nacimiento Así que vamos Chequeándonos nosotros 175 El diablo Sustituyó Un apretón de manos Por eso O algún tipo De asunto psíquico Que lo hará Reconocer Si yo nací De nuevo Pero su vida Muestra Lo que son La vida Que está En ustedes Lo estamos creyendo Así Eso es nacer De nuevo La vida Que está En nosotros Muestra A los demás Que es lo que Está dentro Nuestro 176 Ustedes dicen Que nacieron Del Espíritu De Dios Y niegan Una palabra De esta Biblia Muestra Que no han nacido Ustedes tratan De colocarlo Allá A algo más Eso muestra Que no era El Espíritu Santo Porque Nunca negaría Su propia palabra Ustedes dicen Bueno Mi iglesia Enseña eso Allí Eso muestra Que ustedes No han nacido Han nacido De la iglesia No de Dios Esto es Dios Su palabra Dice Sus hijos Aquí está Moisés El ungido Quita tu calzado Estás en Tierra Santa Bueno No sería mejor Mi sombrero Él dijo Calzado Y eso es lo que Él quiso decir Fue calzado Entonces había Que obedecer Dios dice Nazcan de nuevo Y eso quiere decir Que nazcan de nuevo Usted lo encuentra Eso en San Juan 3 3 De cierto De cierto Te digo Que te Deben nacer De nuevo Lo podríamos leer Pero estoy mirando El reloj Que nazcan de nuevo Cuando llegue a su casa Léalo Él dice De cierto De cierto De cierto Dice su siervo Es menester Es absolutamente Necesario Nacer de nuevo Sin nacer de nuevo De su santo Espíritu No hay Rapto No hay vida eterna No hay nada ¿Lo cree usted así? Pero nosotros decimos Que somos la novia Y nosotros Debemos nacer De nuevo Muchos quizás La gran mayoría En este lugar Ya han nacido De nuevo Pero estamos Predicando Para aquel Dijimos Que viene llegando Aquel Que viene retornando Que por algún motivo Se fue O se ha ido Varias veces Y bueno Viene retornando A la palabra Gloria a Dios Por ello Pero hay que repetirle Estas cosas Porque Se debe Absolutamente Nacer de nuevo ¿Por qué motivo? Ya lo vamos a ver Más adelante ¿Qué es mejor Que su siervo Para decirnos cómo Y por qué Debemos nacer de nuevo? El 180 Cualquier nacimiento Es un desorden No importa Si es una posíliga O en un cuarto De hospital Decorado de rosa Un nacimiento Es un desorden Y también es El nuevo nacimiento Es un desorden Los hará hacer cosas Que ustedes no piensan Que harían Pero de esa muerte Y corrupción Sale vida Y ninguna semilla Puede traer su vida Hasta que está muerta Y se pudre Y de ese desorden De pudrición Cuando ya no queda más Por podrirse Solo la vida Es lo que vive ¿Se ha dado cuenta usted En eso cuando Una semilla Cae a tierra Y en las condiciones Correctas Tiene agua Tiene sol Se pudre Allá abajo De la tierra Y luego sale vida Y la semilla Desaparece Dio el fruto Que debía dar Pero usted Entonces nosotros Tenemos que desaparecer Para que él pueda Entrar y vivir En nuestras vidas Nazca de nuevo Ninguna semilla Puede traer su vida Cuando ya no queda más Por podrirse Solo la vida Es lo que vive Cuando un hijo Viene a Dios Se le da prueba Decía su siervo Todo hijo es probado ¿No es verdad? ¿Cuántos no hemos sido probados En este lugar? Muchos hemos sido probados Y ahí es cuando Se necesita Que él esté dentro nuestro Decía su siervo Este es un mensaje De vida Y nuestro pastor Diciéndolo Entonces cuando un hijo Viene a Dios Se le prueba Y ahí su siervo Nuestro hermano Brahan Habla de la experiencia De cuando fue realmente probado Ninguno de nosotros Ha vivido esa experiencia Pero a él Dios le permitió Vivir esa experiencia Y él En ese día Cuando tenía Su esposa muerta En el depósito De cadáveres ¿Usted conoce Esa historia? Y luego le avisan Que su hija También está muriendo De la misma enfermedad Él va Y comienza A hablar con el Señor Queriendo hablar con él Y dice que había Una nube Que no lo dejaba Comunicarse con Dios Dios se negaba a oír Entonces él Cuando estaba Pasando por esa Terrible prueba Adivine quién llegó allí El enemigo Nos falta El enemigo Llega allí Cuando usted está Pasando por la prueba ¿Y dónde habla El enemigo acá? Se le ha dado Este lugar Para que nos hable ¿No es verdad? Entonces él comenzó A razonar El enemigo A decirle cosas Mira Le decía Una sola palabra Basta para que esa niña Se recupere Y salga a vida Y tú has dado Toda tu vida por él Y mira Qué hacer por ti Nada Y él le representaba A su siervo eso Yo he trabajado Todos los días Durante cinco años He trabajado de día He predicado por las noches Y ahora te estoy pidiendo Un servicio Un favor tan tremendo Y tú no me escuchas ¿Se acuerda De la historia usted? Y no le contestó Entonces allí cuando él Está en esa tremenda prueba Es cuando dice En el instante de la prueba Él se dio cuenta Que algo dentro de él No le permitía apartarse de Dios Miren cuán importante es eso Nacer de nuevo Porque si alguno de nosotros Un día cae en una prueba Terrible ¿Se imagina usted Si no está La representación de Dios Dentro de su corazón Dentro de su alma O de la mía Ahí es cuando uno Claudica Es cuando el creyente Se marcha Se va Deja todo votado Yo no sirvo más Este Dios Yo Algunos dicen Yo antes cuando era Estaba en el mundo Era Era próspero Tenía muchas cosas Y vine aquí El Señor me trajo la palabra Y aquí He pasado puras miserias Me están pasando Puras cosas Puras pruebas Puras luchas Y salgo de una Y caigo a otra No va a tener que Retirar mejor Allá era más bendecido Que acá Está mirando Otro tipo de bendición Y usted sabe Que el diablo También bendice En este aspecto Pero el Señor Bendice dentro del alma A él interesa Nuestra alma Su negocio Con nuestra alma Gloria a Dios Entonces ahí Él se dio cuenta Que si no hubiese sido Por la representación De Dios En su corazón Él pisaba Y era claudicado Pero él se dio cuenta Que él estaba allí En ese momento De angustia Y él se dio cuenta Que el Espíritu de Dios Estaba en él Y lo sostuvo Dice el 188 Yo me iré hacia arriba Y yo dije Dios Aunque me matares En ti esperaré Tú la diste Tú te la llevaste Hablando de la niña Sé el nombre Del Señor bendito Para entonces Todos mis razonamientos Humanos Habían desvanecido Yo estaba Al fin de mi camino Pero cuando nos Lleguen Pero cuando Ustedes lleguen Al fin de su camino Entonces allí Está ese verdadero Espíritu de Dios Para tomar control En ese momento Y animarlos El 190 Deben nacer de nuevo Todo tiene que morir Toda su teología Todo su pensar Todo lo que alguna vez Fueron o alguna vez Esperan ser Su vida Y todo lo demás Mueren Mire todo lo que tiene que pasar Para que usted nazca de nuevo Voy a repetirlo Deben nacer de nuevo Entonces no es una experiencita Así nomás De un escalofrío Todo tiene que morir Toda su teología Todo su pensar Todo lo que alguna vez Fueron O alguna vez Esperan ser Su vida Y todo lo demás Mueren Y entonces El Espíritu Santo Entra Eso es cuando Ustedes se quitan Los sombreros El calzado Se paran ante Dios Nada en mis brazos traigo Solo a tu cruz Nacer Eso es nacer de nuevo Quizás Con estas palabras Alguno se dé cuenta Que estaba un poco equivocado En su nuevo nacimiento Y el nuevo se dé cuenta Para donde está apuntando El fusil Y hablaba su siervo Estos días Hay algunos Treinta Cuarenta años Dice Y todavía No han nacido de nuevo Entonces Consideremos eso Consideremos nuestras vidas Como es que cuadra Con la palabra Pregunta el pastor En este resumen ¿Cómo es su actitud Ante la prueba de Dios? Lo único que puede sostener Al creyente Es el nuevo nacimiento Nada lo puede apartar De Dios Estando él en usted Y dice el pastor No nos preocupamos En nacer de nuevo Y va al 97 Atrás Ustedes saben Que no hay nada mejor Que el bautismo Del Espíritu Santo No hay nada mejor Que haya sido dado Al hombre Del cielo Desde el cielo Nada mejor vino Al hombre Que el bautismo Del Espíritu Santo Aparte del Espíritu Santo Párrafo 86 Habla de como el indio Golpea el oro El indio Decía El profeta Golpea el oro Le da Le da Ellos no tenían Máquinas Para hacer ese trabajo Entonces la única manera De limpiarlo De dejarlo Limpio totalmente Una pella de oro Es pegarle 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 Girarlo Pegarle Pegarle Y va saliendo Las moléculas Se va achatando El oro Apretando Y lo que no es oro Va saliendo Por entremedio Y va saliendo El fierrillo La arena Lo que haya Que no es oro Tiene que salir A golpe Y el indio Notaba que estaba Todo limpio ya Cuando miraba el oro Y se reflejaba en él Tenía que quedar Como un espejo Eso habla Eso habla Que el Señor Está formando A su iglesia Así la está formando El Señor Golpeándola Hasta que todos Los credos Y tonterías Y todo el mundo Son sacados A golpes De ella A golpes Dese cuenta usted No es con cariño Esto no es con cariño Hermano Él nos ama Pero a veces Confundimos El amor de Dios El amor de Dios No es como el amor nuestro Hemos dicho siempre El amor nuestro Es filio El amor nuestro Es alcahuete El amor nuestro Es consentidor El amor nuestro Es por conveniencia El amor nuestro Es muy raro Es muy corto Llega hasta por ahí nomás El amor suyo Es infinito Es eterno Y es distinto A lo que nosotros Creemos que es el amor Entonces Él nos está Sacando todo el mundo Y las tonterías De nosotros A golpes ¿Qué le parece a usted? Por eso son las pruebas Por eso las batallas Las luchas Por eso yo le decía A una hermana Hace un tiempo Si usted está siendo probada Le vinieron estas batallas Estas pruebas Estas luchas Ponga Pele el ojo Algo quiere Dios Con usted A algún sitio Quiere llevarla En él Algo quiere que usted vea En él Por eso que la llevó a ese rincón Le cerró toda la salida Le dejó una sola En Para eso son las pruebas Los golpes Hasta que refleje la vida de Jesucristo Los golpes Hasta que reflejemos la vida de Jesucristo Hasta que salga todo lo malo de ella Dice el pastor Debemos sentirnos agradecidos Cuando Dios nos golpea No se trata de bailar y saltar Se trata De una vida dentro de nosotros ¿Ve usted? Y algunos buscamos eso El baile, el salto Las maneras, los modos Las costumbres Y eso no tiene nada que ver Nada que ver con lo que estamos leyendo aquí Su siervo decía Yo no tengo nada En contra de eso Que bailen Salten Salte tan alto Dice su siervo el profeta Como usted viva la palabra Ahí está Reflejar a Jesucristo Dice el pastor Dios está corrigiendo a su novia A quien ama Reprende y castiga Necesitamos compañerismo con Dios Un encuentro con Dios Llegará la hora en que sea yo En que sea yo y Dios nada más Decía nuestro pastor Debemos examinarnos cada uno Si es que hemos tenido Una experiencia con Dios Fallamos en nuestras vidas Porque no hemos tenido algunos Esa experiencia Dice amenazos usted Fallamos en nuestras vidas Porque no hemos tenido algunos Esa experiencia A Dios le encanta probarnos Sigue hablando el pastor Necesitamos nacer de nuevo Nuestra vida no cuadra Con la vida de Jesucristo Ahí es donde tenemos que chequearnos nosotros Cuadra Si cuadra su vida Con la vida de Jesucristo Usted está bien Un 7 Vea que no caiga Siga adelante Amén Gloria a Dios Y tenemos que reflejarlo a él Tener su vida en nosotros No estamos jugando Tenemos que ser reales Eso dijo su siervo el día viernes O sea Yo saqué un resumen Para cuadrarlo con este mensaje Que va a hablarle lo mismo De nacer de nuevo Es media hora de leer Y puede ser más Si yo me pongo a hablar A mí me gusta más Que hable él En vez de hablar yo Que esté orando usted Para que no hable yo Que hable Dios Amén El día domingo Dijo su siervo Este es un repaso Un pueblo perezoso ¿Se acuerda usted Que hizo una pregunta? Leyó usted esa escritura En la casa ¿Cuántos la habían leído? Creo que uno ¿Se acuerda? Tenemos buena memoria Un pueblo perezoso Se enojó el hombre Que cree que se va en el rapto Pero en vez de avanzar Está quedándose Así decía nuestro pastor ¿Por qué? Se preguntaba El pueblo no está orando Esto es el domingo Lo refleja Nuestra actitud Desinteresada Ante las cosas de Dios Amén Amén Y algunos decimos Que nacimos de nuevo Aleluya Algunos decimos Que lo tenemos a él Que él nos gobierna Y no nos interesamos En las cosas de Dios Pero yo sé Lo que nos interesamos Cada uno de nosotros Pregúnteme a mí Yo no le quiero preguntar A usted Yo me conozco Y usted también se conoce Hay dos a quienes No podemos engañar Uno es usted mismo Y el otro es el Señor Amén Entonces nos conocemos Amén Desinteresada Ante las cosas de Dios Nuestra actitud Lo híbrido de nosotros Debe salir Decía su siervo Con el nuevo nacimiento Porque es su naturaleza Dentro nuestro ¿Ve usted? Es su naturaleza Usted va a comenzar A interesarse en Dios Amén En su palabra En congregarse Algo lo va a mover Hay una nueva criatura En usted Algo que está viviendo allí Amén Entonces eso va a comenzar A atraerlo Lo va a poner en desesperación Usted va a querer llegar A este lugar Amén No va a quedarse quieto Amén Amén Porque algo hay Dentro suyo Amén En un principio Va a ser algo tenue Pero si usted lo alimenta Amén Usted se congrega Congrega Ves que hay reunión Y usted puede congregarse Porque el que no se congrega Pudiendo está en pecado Dice su siervo Entonces pudiendo Usted se congrega Usted está alimentando A esa criatura De Dios Que está dentro de usted Amén ¿No es verdad? Le preguntaron al indio Su siervo le preguntó A un indio Que había nacido de nuevo Jefe Usted que nació de nuevo ¿Qué siente? Hijo Dentro de mí Hay dos perros peleando ¿Se acuerdan de esa historia? Dos perros peleando Y su siervo le preguntó ¿Y quién va a ganar jefe? A quien yo alimente más Amén Entonces por eso Tenemos nosotros Si está dentro de nosotros Decimos Nos tenemos que interesar Él Él desea estar Interesado en las cosas de Dios Amén Y el mundo De a poco Tiene que ir retrocediendo Amén Pero su siervo el domingo Parece que no vio Ese retroceder del mundo Cuando hizo la pregunta Parece que vio Se sintió terrible ¿Se acuerdan de eso? Amén Amén Prueban Si hemos nacido o no De qué manera vivimos Amén ¿Cuál es la atracción En nuestras vidas? Eso prueba Así que podemos decirle A todos muchas cosas Hacerles creer A los demás Que somos esto Aquello Lo otro Pero eso somos nosotros Diciendo cosas Pero dejemos que Él hable A través nuestro Amén Eso es lo que vale Eso es lo que vale Cuando los demás vean En nosotros Que hay algo extraño Algo raro Que ya no es usted Ni soy yo Entonces los demás Van a saber De que algo extraño Ha sucedido con usted Conmigo ¿Ve usted? ¿De qué sirve Predicarle al pueblo? Se preguntaba A su siervo Pues estaba enojado El hombre Nos acordamos ¿No es verdad? De verdad que sí Yo le encuentro Toda la razón Yo me pongo en su lugar Le encuentro toda la razón Un hombre Al que Le encomendó el Señor Que predique su palabra A un pueblo Que el Señor le trajo Para que le predique Y luego Él se esfuerza Pone todo lo mejor de sí Y viene Y predica Y predica Y predica Y el Señor Lo despierta A las seis de la mañana A orar Para hablarle algo Y luego se da cuenta El día domingo O la mañana Que el pueblo No estaba ni ahí Con lo que había Predicado Unos días atrás Y eso nos demuestra algo Sencillamente Eso nos demuestra algo Si no hay algo dentro Algo genuino Que reciba La predicación ¿De qué sirve Predicar? Decía él Como desmoralizándose Dios lo ayude Dios lo levante Tenemos que orar por él Para que El Señor le dé fuerza Le renueve las fuerzas Como le dé un búfalo ¿O no? Para que no se desmotive Con nuestra actitud Nuestra actitud Un poco picante Picante Le llaman en el regimiento A los reclutas Que no tienen ningún brillo Picante No se saben limpiar Ni el cinturón No lavan Las servilletas Donde van a comer Entonces ahí Llueven los chopazos Picante Aquí no llueven los chopazos Pero la palabra sale dura Aunque a usted le duela Hay que decirla Como Dios dice Que se diga Y sale desde allí Como hemos dicho siempre Hasta donde se oiga Para afuera No crea usted Que yo estoy predicándole Solamente a usted Esto está llegando a mí Pero con todo No es para usted nomás Es de aquí para allá Y de allá hasta allá Hasta afuera Si pasa algún incrédulo allí Le escucha y se arrepiente Va a entrar Y va a ser uno de nosotros Y remataba No somos un pueblo libre Porque no tenemos El Espíritu Santo ¿Qué le parece a usted? ¿Lo crees a usted? ¿Esas frases la creen? Eso dijo En cuanto a nacer de nuevo Del Espíritu de Dios Yo lo creo Con todo mi corazón Eso que su siervo dijo Lo creo Lo creo, lo creo Y ahora vamos a pasar acá Para que complementemos Con este mensaje Que me gustó mucho a mí Que es muy hermoso Llevo una media hora nomás De leer Y voy a tratar de leer nomás Para que nos vamos Temprano Ores para que no hable yo Que hable Dios Dice Sansón En gran manera Parecida a la iglesia Comenzó bien Él comenzó En la dirección correcta Comenzó Y fue llamado Un hombre esforzado Y valiente Él comenzó Sirviendo al Señor Jesucristo Jesucristo Se me perdió el lápiz ¿Qué le parece a usted? ¿A qué le achacamos eso? Tiene ojo de aquí era usted Y no me lo sentía Es que está este otro asunto Listo Estamos poniendo viejo ya Dijo Él comenzó sirviendo al Señor Guardando sus palabras Y cumpliendo con sus mandamientos Y eso era algo parecido a la iglesia Comenzó con Como diríamos Con una expresión del mundo Comenzó con el pie derecho Sansón Comenzó a guardar Los mandamientos del Señor Mientras Sansón siguió al Señor El Señor usó a Sansón Porque Dios puede guardar a cualquiera Y usar a cualquiera Que siga en pos de Él Porque es asunto de Dios Pero cuando nos apartamos Lejos de las cosas de Dios Entonces Dios Ya no nos puede usar más Cuando caminamos Firmemente conforme A los mandamientos de Dios Cuando nos quedamos En las páginas de la Biblia Y adoramos por medio De la palabra escrita Lo adoramos a Él En el Espíritu Y en la verdad de la palabra Entonces Dios Puede usar A cualquier individuo Pero cuando ellos Toman la idea De desviarse En pos De algo más Entonces Dios Ya no puede usar A esa persona Así que Sansón Hace una Una representación Muy sobresaliente De la iglesia De hoy en día Cuando la iglesia Comenzó Dios podía usar A la iglesia Porque la iglesia Caminaba diligentemente Conforme a los mandamientos Del Señor Guardaba sus juicios Y sus estatutos Y cumplía Todos sus mandamientos Y Dios Estaba con la iglesia Pero parece ser Que hay un punto Tan debilitante Entre la iglesia Recuerden No estamos En una comida Campestre Sino que en un Campo de batalla Mucha gente Piensa que cuando ellos Se convierten En cristianos Que eso es todo Lo que necesitan Hacer Que eso Lo concluye Para siempre Ya que son cristianos Y que todo Les va a costar Poco esfuerzo Nunca reciban Eso en su cabeza Porque yo me convertí En cristiano Para pelear Pelear la buena Batalla de la fe Yo me convertí En cristiano Para entrar En las líneas De batalla Somos soldados Cristianos Y tenemos Que ser entrenados Y enseñados Y conocer Todas las técnicas Del enemigo Para saber Cómo fortificarnos Para saber Cómo pelear La batalla Y sólo Podemos hacer eso A medida El Espíritu Santo Nos Lo revele ¿Ve usted Que lo necesitamos A él? No podemos Tomar lo que Alguna otra nación Nos dice Cuando vamos A la guerra Alguna de sus ideas Pero tenemos Que tomar Nuestras propias ideas En la manera En que el Espíritu Santo Nos guiará Y qué ideas Él nos diera Porque él Es el comandante En jefe Del ejército De los cristianos Sansón hizo lo bueno Él fue un gran hombre Hasta que empezó Más o menos Lo llamaríamos nosotros Andar de pícaro Hasta que él empezó A salirse De su propio territorio Y la iglesia Corrió bien Y estuvo bien Hasta que empezaron A salirse De su territorio Ustedes La iglesia Del Dios viviente Un individuo Que pertenece A la iglesia La iglesia Es el cuerpo Místico Del Señor Jesucristo Y ya leímos recién Cómo se entra en él Con un solo espíritu ¿Cierto? Entonces la iglesia Corrió bien Y estuvo bien Hasta que empezaron A salirse De su territorio Sansón comenzó A coquetear Y él no estaba Coqueteando Con muchachas israelitas Él empezó A coquetear Con muchachas filisteas Y eso es algo Parecido A lo que la iglesia Hizo Ella nunca empezó A hacerle el amor A lo suyo Se fue en pos De los incrédulos Y empezó A coquetear Con incrédulos Allí es donde Cometimos Nuestro gran error Y uno De los más grandes Errores Es cuando la iglesia Empezó a hacer cosas Que no eran correctas Empezó a tener Como Sansón Malas compañías Sansón Mientras él estaba En la compañía Del pueblo del Señor Le fue bien Pero cuando él empezó A coquetear Con malas compañías Entonces Él se metió En problemas Y de esa manera Es con la iglesia Digamos Con el individuo Aquí el hermano Está hablándole A las denominaciones En su tiempo Pero también Al individuo Cuando la iglesia Siguió reverentemente Y diariamente Conforme A la guianza Del Espíritu Santo Dios los bendijo Y milagros Y señales Y maravillas Siguieron a la iglesia Pero cuando empezó A tener Malas compañías Con el mundo Una de las peores Cosas que hizo Y de las primeras Cosas que hizo Empezó a organizarse Quebrantando El compañerismo Entre otros creyentes Porque se dieron cuenta Que las naciones Estaban organizadas Pero este gran evangelio No está dedicado A una nación O un pueblo Está dedicado A el que quiera Que venga Todas las naciones Tribu Lenguas Y pueblos Dios nunca quiso Que nosotros Trazáramos Líneas Divisorias Pero el hombre Creería ser Como ellos Comparan O copian Según Andan Como Como el mundo Lo hace Decir las cosas Que ellos dicen Lograr un éxito En la manera En que ellos Tuvieron éxito Nunca podremos Tener éxito Haciendo alguna cosa Que el mundo hace Solo podemos Tener éxito Mientras seguimos En pos De los estatutos De Dios Y su manera De hacer las cosas Nunca podemos serlo Al copiar al mundo Estamos Muriendo Diariamente De pie Hablando Espiritualmente Si fuéramos Diez millones Esta mañana Y el Espíritu Santo No estuviera Con nosotros No iría Mejor Si fuéramos Diez Con el Espíritu Santo Con nosotros No podemos Compararnos Con el mundo Al Señor No le importan Las cantidades Él está lidiando Con uno Con usted Y conmigo Y no hay necesidad Yo me voy a ir saltando Una iglesia Engañada por el mundo Léalo en su casa Usted Es muy hermoso Este mensaje Y no hay necesidad De que algún hombre Trate de tomar Su conocimiento Mundano Y trate alguna vez De agradar a Dios Con él Es una abominación Delante de Dios Ustedes nunca Agradarán a Dios Con las ambiciones Mundanas Y conocimiento Porque es Enemistad Para Dios Dice la Escritura ¿Se da cuenta usted? No lo puede hacer No lo puede hacer La razón Por la que la gente Va y se une A las organizaciones Y sustituyen Un apretón de manos En vez del nuevo nacimiento Es que están tratando De sobrepasar El nuevo nacimiento No quieren El nuevo nacimiento Y ellos Ellos saben Que lo enseñamos En la Biblia Así que quieren Sustituir algo Por ello Y la gente Pentecostal Está igual de mal Tratando De sustituir algo Ellos lo quieren Con clase Simplemente Debe ser Muy elegante Nos daremos La mano Y nos uniremos A la iglesia Y seremos rociados O bautizados O algo Tienen temor Del nuevo nacimiento Y escuchen Lo que dice Su siervo Yo algunas veces Creo Que el tabernáculo Branham Está teniendo Temor De él Del nuevo nacimiento El tabernáculo Branham Donde su propio Siervo El propio Siervo De Dios Predicaba La palabra Y donde Prodigio Y milagro Se hacían Diariamente Y él Le dice No creo Que haya estado Jugando Con esta palabra Estaba diciendo La verdad Yo algunas veces Creo que el tabernáculo Branham Está teniendo Temor De él Y que de nosotros Hermanos Ahora todos sabemos Que un nacimiento No me importa Donde sea A donde En donde Es un desorden Si un bebé Nace sobre un montón De cáscaras En un piso duro O en un cuarto De hospital Decorado De rosado Es un desorden De todas maneras Un nacimiento De un becerro Un nacimiento De cualquiera Otra cosa Es un desorden Hemos tenido Ese desorden En nuestras vidas O solo Dice su siervo Ha corrido Un escalofrío Por nuestra Espalda Y pensamos Que ya lo tenemos No dice uno Yo venía en la esquina Caminando Y de repente Sentí que algo Pasó por el lado mío No es así Dice su siervo acá Es un desorden Y el nuevo nacimiento No es nada menos Que un desorden Pero la gente Tan almidonada Iremos allá Donde se dan la mano Iremos a donde Nos gritan Y lloran Y golpean En el altar Y claman Ustedes quieren ser Demasiado humanos Lo que necesitamos Es un nacimiento Un morir Que da a luz Vida Si morimos Al mundo Entonces viene Y da Coloca su vida En nosotros Una semilla Una papa vieja Una papa semilla Ustedes tomen esa papa Y pónganla en la tierra Hasta que ustedes Puedan tener papas nuevas Esa papa vieja Tiene que podrirse Un grano No puede producir Vida nueva Hasta que está podrido Y un hombre o mujer Nunca podrán tener Un nuevo nacimiento Hasta Y escuche Que sus intelectos Y su propio ser Estén podridos Muertos Que mueran en el altar Y griten Que se vuelvan Un desorden Al punto Que el almidón Que se les sale De su cuello Y ustedes Nacen de nuevo Por medio del Espíritu Y de Dios No me importa Si ustedes chillan Hablan en lengua Saltan de arriba Abajo Dan aletazos Como una gallina Sin cabeza Ustedes están Dando a luz Vida nueva En el viejo De Dios Mire usted Lo que es Un nuevo nacimiento Pero nosotros Lo sustituimos Por algo Lo queremos A la manera De la alta categoría Seguro Es el nuevo nacimiento Aquí cuento Una experiencia Cuando está Con la esposa Y vieron Una mujer Mal vestida Y él le habla Como las mujeres En distintos lugares Tienen distintas costumbres Y acá seguimos Un hombre O una mujer En Italia En Francia En África En cualquier otra nación Que haya nacido De nuevo Del Espíritu Del Espíritu Santo No hacen esas cosas No se viste De pantalones cortos Ni de pantalones largos Ni se corta el pelo Ni se pinta el pelo Ni se pone aro Ni se pinta la boca Ni se saca esto Hay un montón de cosas Que una mujer nacida De nuevo no hace Y el hombre tampoco Otras cosas Que le corresponden Al hombre tampoco Las deberíamos hacer Pero las hacemos Y ahí está la respuesta ¿A dónde estamos? Ellos no usan esa ropa Los nacidos de nuevo No estarían así Porque son de otra nación Cuyo gobernante Y constructor Es Dios Nosotros somos del cielo El Espíritu Que está dentro de ustedes Motiva su vida Si ustedes son americanos Ustedes actuarán Como actúan los americanos Si ustedes son franceses Ustedes actuarán Como actúan los franceses Y criticarán al otro Pero si ustedes son de Dios Ustedes actuarán De la manera En que actúan en el cielo Porque su espíritu Viene de arriba Y los controla ¿Qué le parece a usted? Eso es lo que debemos Aspirar nosotros Que Él nos controle Y vivir esa clase de vida La vida que Cristo Quiere que vivamos Pero una vida genuina No una cosa Manufacturada Porque a veces Se ve tan bien Manufactura En nuestra actitud En nuestro comportamiento Es cosa de Analizar un poco La cosa nomás Porque hacemos bien Una cosa Y la otra no Entonces ¿Cómo? Si está Él ahí Él nos va a decir Está malo Está malo Entonces uno se arrepiente Vuelve atrás Decía a su siervo El que tiene el nuevo nacimiento Cuando cae Va Arregla Y sigue adelante Le falló a su esposa Arregla con su esposa No ama a su esposa Ahora para que Dios le dé amor Para amar a su esposa Y viceversa Si el esposo No ama a la esposa La esposa No ama al esposo Entonces no hay amor Si está Dios en su corazón Y Dios es amor Y usted dice que no ama a su esposa O al esposo O no le obedece a su esposo Cuando le diera Y no le obedece al padre A la madre El hijo creyente Y esa vida Que reclama tener dentro No le redargulle por dentro No le dice Hiciste mal Arrepiéntete ¿Se da cuenta usted Para qué es el nuevo nacimiento? Aquí estamos aprendiendo Una cosita que ustedes pudieran ver En la escritura Aquellos que buscaban esta nueva ciudad Actuaron diferente Ellos profesaron que eran peregrinos y extranjeros Pero en el lado de Caín Ellos llegaron a ser fugitivos y renegados Pero los cristianos eran peregrinos y extranjeros Un fugitivo no tiene hogar Un renegado es una persona horrible Pero un peregrino es algo verdadero Y de una tierra verdadera en otra nación Tratando de encontrar su camino a casa Profesando por medio de su vida De que él tiene algo Que él es de otro país Allí está la razón Por qué la gente actúa así en el mundo Por qué la gente actúa así en la denominación Y por qué algunos actuamos así Aún en el mensaje de la hora Allí está la razón Pero sin embargo aquellas personas que lo hacen Así Aquellas personas que se ponen esas cosas Déjenme decirles En Sudáfrica Cuando fui Cuando vi a 30.000 paganos en su estado original Nativos del nudo Primitivos Muchachas Muchachos De 16, 18, 20 años de edad Sin una sola hilacha de ropa Parados allí con lodo en sus rostros Y pintados Huesos a través de sus narices Y tacos de madera colgando en sus oídos Y cruzan huesos humanos O algunos huesos en su cabello Dientes de animales colgando sobre ellos Desnudos Tal y como vinieron al mundo Y no lo sabían Ellos no tenían conciencia de eso No lo sabían Pero cuando recibieron a Cristo Y se postraron sobre sus rostros Y recibieron al Espíritu Santo Se levantaron y cruzaron sus brazos Sobre su pecho para evitar la vergüenza Mientras se iba y encontraban ropas que ponerse Porque se volvieron peregrinos Y extranjeros para este mundo Aleluya Estaban lejos de él Si señor Oh si Estas personas se llaman asidimos cristianos Pertenecen a iglesia Se van y dicen Somos metodistas Somos bautistas Somos pentecostales Somos aventistas del sexto día Somos esto, aquello y lo otro Y aquí podríamos decir Somos del mensaje Cierto Ya lo dijimos Somos del mensaje de la hora Eso no tiene nada que ver con ello Su espíritu La vida que está en ustedes Motiva Y dice lo que ustedes son La vida Jesús dijo Por su fruto los conoceréis La iglesia ha llegado a ser como Israel Primero Ellos vieron que todas las naciones paganas tenían un rey Dios era su rey Ellos vieron que las naciones paganas tenían rey Así que ellos querían adoptar como las naciones paganas Y se compraron un rey Y al hacerlo se metieron en problemas Gradualmente empezó a entrar Gradualmente el mundo empezó a metérseles Chequeémonos nosotros ahora Gradualmente el mundo empezó a metérseles Finalmente terminó en Acab Cuando yo llegué a este lugar hace 29 años atrás La gente no actuaba como actúa ahora Nosotros actuábamos de otra manera Si usted le pregunta a un anciano de aquellas épocas Le va a decir como actuaba Su casa era distinta Nuestras casas son Han cambiado Tenemos otras costumbres Tenemos otros utensilios Todo se ha modernizado Todo ha cambiado Pero el Señor le dice Yo soy Jehová tu Dios Y no me mudo Yo no cambio Dice Él Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado El mundo gradualmente Empezó a metérseles Finalmente terminó en Acab Un rey llegando un poquito más cerca A ello Un poquito más cerca a ello Y finalmente sacó la vida de ello ¿Ve usted? El mundo puede sacar la vida De nosotros Porque le preguntó su siervo al indio ¿Y cuál va a ganar? Al que yo alimente más Ahí está el detalle Y allí se fueron Y cuando el verdadero rey vino No lo conocieron a él Esa es la misma cosa Que la iglesia ha hecho Ha adoptado Aquí lo tienen Ha adoptado políticas Educaciones Ha adoptado organizaciones Sociedad Grandes iglesias Predicadores pomposos Y cuando el verdadero rey viene No lo conocen a él Y están crucificando al mismísimo Espíritu Santo Que es su rey ¿Es su rey? Hay que poner cuidado Que no estemos crucificando al mismísimo Espíritu Santo Que es nuestro rey Y soberano No lo conocen a él Pero se ríen de él Y se burlan de él Como los judíos hicieron con su Mesías La iglesia está haciendo con su Mesías De la misma manera Ellos no lo saben No tienen la perspicacia espiritual Porque están tan adoctrinados con sus ojos Y con lo que ven Grandes edificios Tratando de compararse con el mundo Nunca somos exhortados Exhortados a compararnos con el mundo Somos exhortados a que nos humillemos Y uno en la mayoría en Dios ¿Ves que está hablando el individuo? Uno en la mayoría en Dios Uno que se humille Ese lo va a alcanzar Hablaba aquí en la puerta Cuando abrí la puerta hace poco Con un hermano Decía ¿Han venido pocos hermanos? Sí, es que abrimos hace poco Pero quizás van a venir pocos Dijo En otro lugar Sucede lo mismo Dijo Vienen pocos Cuando el ministro sale Dijo Faltan 200 A reunión Yo que para dentro No me lo imaginaba ¿Se da cuenta usted? Uno Es la mayoría Si aquí hubiera llegado uno Esta tarde Mi obligación Era haberle predicado a ese uno Uno en la mayoría Nunca debemos estar mirando al hombre Nunca Usted tiene que venir Usted no le importa Y dice Su siervo voy a tal lugar Él va por las cosas de Dios Él no va a jugar Todos sabemos que él no va a jugar Él va sirviendo a Dios Para eso lo levantó Dios Entonces usted Con su presencia Aunque él no esté aquí ¿Sabe lo que está haciendo usted? Aunque él no esté aquí Usted está apoyando su ministerio Esa es la verdad Usted no me está apoyando a mí Está apoyando su ministerio Y se está alimentando de Dios Porque Dios Como dice su siervo Nuestro hermano Vicente Usted Dios no va a bajar por mí Dice Dios va a bajar por usted Porque usted trae hambre Y sed de justicia ¿No usted? Entonces uno en mayoría En Dios Yo yo en los días En día En los evangelistas sanadores Dice en los campos Hay tanta competencia Competidores Eso se ha transformado La iglesia ahora Se ha transformado Afuera En Hollywood Bueno Eso estaba profetizado ¿No es verdad? Se iba a transformar En Hollywood Hay tanta competencia Competidores Uno dice Pues bendito sea Dios Yo tengo tantos miles Yo tengo una reunión Más grande Que la que ustedes tienen ¿Qué más da? Si tenemos uno O un millón ¿Qué más da? ¿Somos fieles a Dios? ¿Somos fieles a su palabra? ¿Nos paramos bajo la prueba Del Espíritu Santo? ¿Es verdad? Eso es lo principal Nos paramos el domingo Bajo la prueba Del Espíritu Santo ¿Y cómo salimos? Tranquilados ¿O no? Gracias Padre Gracias Señor No es una palabra De mucho ayudamiento Pero es la verdad Fuimos probados Fuimos pesados en balanza Y fuimos hallados faltos Esa es la verdad Y a la verdad Hay que decirle amén Gloria a Dios Eso es lo principal Me salto Y hoy en día Han quitado Todos los obreros De la calle Han sacado El pandero de la iglesia Han sacado Toda la gloria De la iglesia Y tienen predicación De seminario Una predicacioncita De Cresta de Gallo Todos pulidos En la sociedad Y sus mujeres Poniéndose pantalones cortos Y vestidos pegados A la piel Vestidos pegados A la piel Yo no he visto Hermanas aquí Con pantalones cortos Ni con pantalones Salvo las visitas Pero si he visto Vestidos pegados A la piel Aquí Y he visto desde aquí El día domingo En la mañana Como su ropa Se transparenta Y a las hermanas Algunas Se le ven los cuadros Desde aquí Ya eso Tenemos que ponerle Atención ¿O no? Porque la gente De afuera La está mirando Y los hermanos También la están mirando Y nosotros Los hombres Somos de estos Estamos hechos de estos Y este asunto Dice la palabra Enemistad contra Dios Porque no se sujeta A la ley de Dios Y tampoco puede Dice este Y sin él Peor Entonces mi hermana Preciosa Que se pone vestido Ajustado a su piel Hace un tiempo Perdone que lo diga Estaba sentado En esa banca Donde me siento allí Y estaba mi esposa A mi lado Con otra hermana Y le pregunté Había una señorita Con un vestido Pegado a su piel Y usted no me va a creer Pero yo estaba mirando Ahora cualquiera Y por qué mira Por hermano William Bueno Estaba mirando Y vi Fíjate Le dije a mi esposa Esa señorita ¿Qué se le ve? ¿Qué se le transparenta? Los cuadros Había una hermana al lado Hermana Dígame usted Sí se ve Los cuadros Y dijeron El nombre de los cuadros Y la hermana Tenía las manos En los bolsillos Del vestido Y se apretaba más El vestido Y más se le veían Los cuadros ¿Y qué dijo A su siervo? Cuando usted Está ¿Qué está haciendo Con esa actitud? Si no pone cuidado En su vestido En su vestidura Está tentando Al hermano Y el hermano Vino aquí Para ser libre Y está viendo cosas Otro día Estaba parado En la puerta Y entre una niña Con un vestido Transparente Una niña Voluminosa Igual se le veían Los cuadros Era igual Que si viniera Con pantalones Transparentes Lo mismo Entonces Eso de ponerse Vestidos largos Que le lleguen Al suelo No significa nada Si no son Un vestido Decente Un vestido Amplio Para que no cause Trago En el hombre En el canal Es un aviso Publicitario Gracias Nos gustan mucho Sus avisos Publicitarios Pero hay que darlo Además que como soy Diácono Soy un poco Intruso Y tengo que decirlo Tiene que mirar Los papás Tienen que mirar A sus hijos En el hogar A sus hijas A sus hijos En el hogar A mi yerno Le digo yo Esos pantalones Hombre Esos pantalones ¿Cuántas veces Han predicado Contra esos pantalones? Se ríen Hoy día andaba Con unos pantalones Yo venía Para la iglesia Hoy día Y viene llegando Desde el trabajo Con unos pantalones Anchos De mezclilla Ahora parece hombre Vos ganchos Le dije yo Así se viste un hombre Eso es un pantalón ¿Por qué me dices? Están todos pintados Venían a andar pintando No dije Por la anchura Del pantalón Ese es un pantalón Para hombre Para un creyente Ah Ve Nosotros cumplimos Con decírselo Ahora usted sabrá Si lo hace Ahora si se enoja Y no lo hace Eso habla Las claras ¿Qué es lo que lo gobierna usted? Así de simple ¿Ve usted? Entonces usted puede decir Muchas cosas Pero como decía Odenante Es la vida La vida Amén Cuando usted ve Una niña Con los vestidos Ajustados Y transparentes Entonces usted va a decir La niña Te escuchó La predicación Y todavía está En esa batalla ¿Por qué? Hermana anciana Un consejo Ustedes Ustedes Que tienen hijos O son mujeres Acérquense a las jóvenes Y díganle A mí me da vergüenza ajena Hermano Y se lo dice a mi esposa Me da vergüenza Porque ¿Qué va a pensar La pobre hermana? A ver hermano William anda siguiendo A las niñas Para mirarle Hermano Si están todos viendo ¿O no están todos viendo? Amén Hicieron una encuesta aquí Y todos dirían Si yo vi Yo vi Yo vi Yo vi ¿Ve usted? Un día le dije A las niñas En la escuela dominical Ya eran Grandecitas Ahora están En la En la otra escuela Ustedes Tienen que decirle A sus madres Ustedes mismas Alargarse sus vestidos Porque Yo desde acá Les veo sus piernas Desde la rodilla Para arriba Se le están viendo Las piernas Y eso No debe ser En una cristiana ¿Cuántas son creyentes? Amén ¿Y por qué Mocha las rodillas? ¿Por qué? Sus piernas Están mochando su cuerpo ¿No le da vergüenza? ¿Y sabe lo que me contestaron? ¿Y para qué mira Por hermano William? Entonces yo lo estoy diciendo No en tono de broma Pero estoy diciendo Para que las mamás Se den cuenta Si viene con el vestido largo Rallando el suelo No sé Pero es apretado Y además transparente Está causando Daño Está causando daño Está haciendo que un hombre Peque con usted Está haciendo que la deseen Y ese hombre Que anda con pantalones apretados Igualmente También lo mismo ¿Ve usted? O si llega aquí Con la camisa abierta Hasta acá Mostrando Los pelos del pecho ¿Para qué? ¿Qué viene a hacer? Viene a adorar al Señor Viene a lucirse Entonces tenemos que Hablar estas cosas Para que las hagamos Ropa transparente Acá arriba Antiguamente los diáconos Cuando veíamos una hermana Con alguna blusa transparente Que le traslucía su sostén La llamábamos a un lugar Y le decíamos Nuestra preciosa hermana Esto está pasando Con su ropa Acá arriba Tiene muy corto El escote Se le transparenta Su sostén Y bla 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 Y la hermana Muchas gracias Si era creyente Muchas gracias hermano Voy a tratar De mejorar esto Si no tenía esto En su corazón ¿Qué va a hacer la hermana? Se va a enojar Incluso se puede hasta ir ¿Qué se meten ellos conmigo? Si en mi ropa Yo sé cómo me he visto Yo sé cómo uso Mi cabello Yo sé que me cuelgo acá ¿Ve usted? No quiere que lo corrija Y esto es la casa de corrección Dice la palabra Y Dios tiene gente para hacerlo Tiene a su siervo El ministro Tiene a los diáconos Para que lo hagamos ¿Lo cree usted o no? Eso es un aviso económico Pantalones cortos Vestidos pegados a la piel Eso era Yo hombre fumando cigarrillo Y apostando Y diciendo chistes sucios Es una desgracia Delante de Dios Yo sé que eso es duro Pero es tiempo De que alguien dijera algo Comprometiéndose Cediendo Actuando como el mundo A mí no me importa Si tengo que pararme solo Con nadie Sino solo con Dios Predicaré la verdad De la Biblia de Dios Y me pararé por ella Si muero Todavía me pararé por ella Dice su siervo Ciertamente Queremos verdad Quiero estar a la altura No de acuerdo a la iglesia Pero de acuerdo a la palabra de Dios Quiero estar a la altura Dice su siervo Gloria a Dios ¿Dónde está nuestro poder? ¿Dónde está nuestra gloria? ¿Qué es? Porque nos fuimos En pos de la sabiduría del hombre En vez del poder de Dios Pues tienen a nuestros pedicadores Y cosas tan tiesos Y almidonados Que nos han organizado Al grado que somos Tan almidonados Y ceremoniosos Al grado que la gente Oye alguna vez Más un grito en la iglesia Hablando de la iglesia De afuera Ustedes nunca oyen a alguien llorar La banca para arrepentirse Esa era una banca Que ponían delante Para orar al pie del altar Ha sido puesta en el sótano Ya no hay gloria En la iglesia Todo lo hacemos Lo que hacemos Es sentarnos tan tiesos A mano poder No somos libres ¿Es lo que decía su siervo? No somos libres Porque no tenemos Estamos atados El diablo Con sus demonios modernistas Ha atado a la iglesia Del Dios viviente Eso es correcto Ya no hay poder en la iglesia Ya no hay libertad La gente es tan almidonada Y tiesa Pues el Dios Puede entrar entre la gente Pentecostal Y mostrar que Él es Dios Y probar las señales De su resurrección Ni siquiera lo sacude Gloria Pues es una desgracia Yo cruzo el país Dios orando Haciendo señales Y la gente se está sentada Y bueno Supongo que eso está bien O yo sé que puede ser hecho No los conmueve ¿Por qué? Están atados con Dalila El mundo Están encadenados Ahora Hasta los metieron Los ataron a una confederación Los filisteos Los filisteos Sobre ti Sansón ¿Qué van a hacer al respecto? O nosotros tenemos Grandes denominaciones Seguro Tenemos una más grande cantidad De miembros Que la que hayamos tenido Alguna vez Pero ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Eso es lo que el diablo Ha hecho Cautivando Se ha metido a la iglesia Se ha mantenido Cautivando a la iglesia Vengan a mí Les voy a dar Un gran tabernáculo aquí Si tan solo hacen esto Si ustedes Se deshacen De ese predicador Fanático que tienen Y consiguen a un hombre Un doctor en divinidad Que tenga un poco De sentido común Contituiremos Una iglesia bonita Grande y elegante Y seremos Como el resto de ellos Qué vergüenza Dice su siervo Preferiría tener un hombre Que no supiera distinguir El café de los frijoles Pero que estuviera lleno Con el Espíritu Santo Que fuera inflexible Por medio del poder de Dios Pero se ha puesto Oh, tan almidonada Al grado que algún pobre santo Puede soltarse en la reunión Y hablar en lenguas O gritar un poquito O hacer algo Y el resto de ellos Se voltearán A echar una gel Y mirarán ¿Qué fue eso? Pues me pregunto ¿Por qué? Ese debe de ser Un fanático Que llegó de alguna parte Ustedes saben Que esa es la verdad Algún pobre santo Entra Se pone Lo suficientemente contento Para levantar sus manos Y llorar Y alabar al Señor Alguien gritará Amén Amán A la predicación Del Evangelio Y el resto de ellos Se dan vuelta Y ven qué dijo Esos son los pentecostales ¿Qué pasa? Ustedes están usando Como modelo A los bautistas A los metodistas Ellos usaron Como modelo A la católica La católica Usó como modelo Al infierno Y todo junto Todo según Al infierno Correcto ¿Ven lo que hace La denominación? Esa es la iglesia Hablando de la iglesia Nosotros dijimos Somos la novia Amén Pero también Formamos parte De la iglesia Amén El individuo Bautizado en el cuerpo Del Señor Jesucristo Amén De la iglesia Ministro excelente Y educado Toman la mejor clase Pues ustedes saben Fulano de tal Aquí es un millonario Si tan solo Pudiéramos hacer Que él entre A nuestra congregación Oh hermano Si él no ha nacido De nuevo Entonces no merece Estar allí No me importa Si él tiene Un millón de dólares Si él posee Cuarenta Cadila Tenga lo que tenga Él tiene que nacer De nuevo Amén Llegar hasta Un nuevo nacimiento Y ser regenerado Por el Espíritu Santo Y salir de allí En un nuevo nacimiento Moqueando Disculpenme Llorando y gritando Y comportándose Como el resto De los demás Lo hacen Y vivir una vida Después para probar Que él lo tiene Amén Eso es lo que Ustedes necesitan Amén Correcto Amén Sansón Los filisteos Sobre ti Los comunistas Sobre ti El mundo Sobre ti El diablo Sobre ti Gloria a Dios Hasta aquí Vamos a llegar Mis hermanos Voy a leerles La oración Que su siervo hace Dice Oh Señor Dios Creador de los cielos Y la tierra El autor de vida eterna Y el dador De todo buen don Y espiritual Tome estas palabras Esta mañana Y colocaselas Dentro del corazón Y riega La Señor Que la gente ore Sobre estas cosas Viendo que el mundo Ha cautivado a la iglesia Y finalmente Ha encontrado su poder Aleluya El mundo Ha encontrado Su lugar secreto Ha encontrado Donde está su secreto Y se lo ha afeitado Cuidémonos de eso Amén Ha tomado a las personas Que una vez Gritaron la victoria Una vez tuvieron la victoria Y los ha afeitado Para quedarse en casa El día miércoles En la noche Para mirar Un programa De televisión Les ha sacado El gozo De sus corazones Y les ha dado Más amor Por el mundo Del que tienen Por Dios Les ha dado Más mundo Por mundano Más deseo Por entretenimiento Mundano Que por tener La predicación Del evangelio Si no hay Una gran banda Y mucho alboroto Y griterío Y alboroto Entonces ellos Ya no quieren El antiguo evangelio Que trae lágrimas De gozo al alma Que trae de regreso La sanidad divina Que restauda Los dones Apostólicos A la iglesia Que trae Al Cristo resucitado El Mesías De este día Pero así como Israel fue atada Por sus reyes De manera que no pudieran Seguir al verdadero rey Y el verdadero rey Cuando vino No lo reconocieron a él Así es hoy Oh Señor El rey de la gloria Ha aparecido En la forma Del Espíritu Santo Y Señor Ellos no lo saben No lo reconocen Están tan organizados Tan cerradamente Que no lo entienden Porque no está En su organización Señor Esta es una obra Del diablo Que le ha hecho Esto a la gente Que el Sansón De Dios Que los fieles De corazón Aquellos que están Anhelando Y llorando Y suplicando Y aferrándose Que puedan Quedarse con ellos Señor Hasta que esta nueva Cosecha crezca Está hablando De nosotros Esta nueva Cosecha crezca Hasta que salga De nuevo Un gozo En Sion Y salga Un grupo Que puede Reconocer Y entender Que puede ver Al Mesías Y el poder Escondido Que está escondido Del mundo Que ellos No van a entender Ahora Concede Señor Que ellos Vean esto Porque lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Aman su palabra Aleluya Santo es el Señor Dele gracias Al Señor Póngase de pie Gloria a su nombre Precioso y santo Agradezcale por su palabra Si él le ha hablado A su corazón Bueno démosle Gracias a mí Me ha hablado El Señor Gloria a Dios Para siempre Gracias le doy Al Señor Por haber guardado Esta palabra Preciosa Como un alimento Para nosotros En esta edad final Señor bondadoso Tú nos conoces Y nosotros Nos conocemos Cada uno Señor Ya hay dos A quienes No podemos Engañar Uno No eres tú El otro Somos nosotros Mismos Señor Tú nos hablaste En esta noche Señor Y nos has descubierto Como tu palabra Decía al principio Que la palabra Es vida Y eficaz Y es penetrante Más que una espada De doble filo También decía Que estaba Todo desnudo Y expuesto Ante tu presencia Y nuestras vidas Así están Señor Expuestas Y desnudas Ante los ojos De aquel A quien Tenemos que dar cuenta Señor Permite que tu palabra Baje a mi corazón En esta noche Que se quede allí Señor Y si yo no estoy Viviendo Señor amado Esta palabra Preciosa Que tú nos has dado Si ese Espíritu Santo Señor Tu naturaleza No está en mi corazón Aún Yo te ruego Bondadoso Señor Ten misericordia Aquí hay hermanos Nuevos Señor Que no sabían Estas cosas A los que tú Les has hablado También hay ancianos Que tal vez Creían Que lo tenían Pero a la luz De tu palabra Señor Y al chequear Sus vidas Se dan cuenta Como el día Domingo Pasado Nos dimos cuenta Señor Que hay muchas cosas Que estorban A nuestro caminar Hay muchas cosas Distrayendo Nuestras vidas Distrayéndonos Apartándonos Dalila El mundo Tratando De conquistarnos A individuos Hombres y mujeres Jóvenes y ancianos Que debiéramos Ya ser llenos Totalmente llenos Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo En nuestras vidas Señor Señor bondadoso Y tu palabra Nos ha hablado El viernes pasado El domingo pasado Y este día Y ha venido Para advertirnos Y para que nos chequeemos Y para que veamos Lo que somos Quien nos gobierna A quien le estamos Obedeciendo Al Espíritu Santo O al mundo El mundo Tiene su atracción El mundo Brilla Con sus luces De neón Sus luces Digitales Ahora Pero tu resplandeces Bondadoso Señor Y nosotros Queremos Que tu resplandezcas En nuestro corazón Que tu te metas Dentro de nuestra alma Señor Que tu seas Nuestro tesoro El buen tesoro En nuestro corazón La moneda De gran precio Escondida Señor Aquí en nuestra tierra Venderemos Todo lo que tenemos Para hacernos De ti Señor Y para quedarnos Contigo Bondadoso Padre celestial Es en nuestro deseo En esta hora Señor Amado Que tu palabra No pase por alto Señor Que tu palabra Se anide En nuestros corazones Bendice aquel Señor Que tiene Tu santo espíritu Anidado En su alma Cada día Bendícelo más Bondadoso Señor Y aquel Que no ha tenido Un encuentro Contigo Bondadoso Rey de la gloria Que desde ahora En adelante Nos podamos Preocupar Bondadoso Padre Hasta alcanzarlo Señor Tu eres Dios El que lo tiene Haga como que No lo ha tenido Como que Como que No lo ha alcanzado Gloria a Dios Para siempre Es en nuestro deseo Señor Que tu santo Espíritu Señor Se mueva A través De nuestras vidas A través De nuestras avenidas Saca Todas Todas Piedras Señor Todo lo que estorba Todo terror De nuestras acequias Para que el agua De tu espíritu Fluya Libremente A través De cada uno De nosotros A través De nuestros hermanos Que están lejos Señor Viendo este servicio Han escuchado Tu palabra Y han chequeado Sus vidas Señor amado Que esta palabra Venga Para aumento De fe No para retroceder Sino que para Seguir adelante Confiando Solo en ti Sin ti Nada Podemos hacer Y contigo Somos más Que vencedores En Cristo Jesús Señor Nuestro Gracias Padre En el nombre De Jesús Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Está contento usted Le damos un gran aplauso Al Dios de la gloria Al Dios de la creación Al que está aquí En nuestro medio Y que vive y reina Por los siglos de los siglos Gloria a Dios No importa que nos haya pegado Que nos haya golpeado Ya sabemos para qué es Ese golpe En nuestras vidas Es para que salga Todo lo malo Que está en cada uno De nosotros Saúl Gloria a Dios Nos vamos diciendo Hoy día vi Solas a cruz Volví a mí Solas a cruz Está vacía Porque vive Mi Jesús Mi Jesús Él está aquí Tú no lo ve Pero lo siento Muy dentro De mi ser De mi ser Yo me alabaré Yo me alabaré Con todo el corazón Porque Jesús Me dio la salvación La gloria La gloria es Para Jesús Aleluya El Cordero de Dios Está aquí Lo siento en mi corazón Está aquí El Dios de la salvación Está aquí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Está aquí Está aquí Está aquí Hoy yo me alabaré Hoy yo me alabaré El Señor de mi vida Es el Padre El amor, el amor Y me llenó Con su poder Y yo lo siento Muy dentro de mi ser De mi ser Yo te alabaré Con todo el corazón Porque Jesús Me dio la salvación La gloria es Para Jesús Aleluya Está aquí Dentro de mi Está aquí Está aquí Está aquí Amén Gloria a Dios Gracias Gracias A Dios Gloria a mí Digno, digno, digno Toda esa cruz Está vacía Con el nivel Mi Jesús Oye, digno, 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 digno Pero no lo ves Pero no lo ves Pero no lo siento Muy dentro De mi ser De mi ser Gracias Yo te alabaré Yo te alabaré Por todo el corazón Porque Jesús Porque Jesús Me dio la salvación La gloria es La gloria es Para Jesús Para Jesús Aleluya El correo de Dios Está aquí Está aquí Lo siento en mi corazón Está aquí El Dios de la salvación Está aquí Dentro de mí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí El Señor Te alabaré Sempre Es tu recomendación Y mis pecados Tu sangre el alabaré tu gran amor y me llegó por su poder y yo lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te alabaré por todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación, la gloria es para Jesús. Aleluya, el corredor de Dios está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, dentro de mí, está aquí, está aquí. Yo te alabaré por todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación, la gloria es para Jesús. Aleluya, el corredor de Dios está aquí. Está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, lo siento en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!